Muy buenos días, tardes o noches, soy Alcocoon, soy Chisair y bienvenidos a DarkSide. En el vídeo de hoy vamos a realizar el unboxing de la segunda caja de Naruto Shippuden. En este caso son cartas que hemos adquirido en Aliexpress. Ya habíamos hecho el unboxing de otras de las cajas, la naranja, en este caso es la amarilla, y os la dejamos por aquí arriba, la etiqueta, para que podáis ver el vídeo. Y vamos, vamos a proceder, vienen 36 sobres, y vamos a abrir 18 cada uno, 18 Chisair, que va a empezar. Y 18 euros. Pues vamos a proceder a abrir la caja, que viene sellada. La verdad, muy bien de precio, como la otra, unos entre 18 y 20 euros. Os dejamos también en la descripción el link para que la podáis adquirir. Y ahí está abriéndola. Vamos a intentar... ¿Cómo que coge el sellito este? Sí. Es más complicado la capa de acá. Hazlo así, en plan rápido. Mira, así muy bien. Es que hay una parte que no abre bien. Es complicado, es complicado. A mí me costó en la otra abrirlo bastante. Ya está. Ah, vale, eso estás ahí uno. Sí. Lo levantarías y lo metirás ahí. ¡Uperpezo! Perfecto, ha quedado maravilloso. Vale, pues vamos a contar los 18 soles. Sí. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y con este 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Pues aquí dejo los dedos a un lado. Y ahora vas a proceder. Comenzamos con ver el primero. No sabemos cómo son las cartas. Puede que sean partidas a las otras. Ya viene la especial de primeras. Bueno, pues siempre lo sí. Sí, viene dada la vuelta, sí. Sakura. La verdad está tan bien. ¿La partidas a las primeras? Shigetsu. Uy. Son muy parecidas a las primeras. Por no decir que son exactamente iguales. Y bueno, este problema es que no lo he tocado. Súper raro y es diferente. Yo tenía la idea al ver la caja de Robito, como os habíamos comentado en el último vídeo. Que bueno, que si son las mismas no me disgusta porque así tenemos casi la colección completa, yo creo. Bueno, como decía, yo tenía la idea de que nos tocaran en distintas épocas del anime. Sí, la verdad son iguales. En un símbolo más avanzado. Sí. Y el país sí que no. Tenemos las mismas cartas. Mira, ¿sabes qué raro? Sí, sí, sí. Por lo que veo, misma colección de cartas. Vale. O sea, en todas las especiales la primera. Bien, todas salen en el verano, ¿no? Ya, sí, sí. Este es, en este caso, Shikamaru. Tenemos aquí a Hamakichi. Tenten. Tenten. Y especial. Esto también es diferente. Creo que cambian las especiales. Puede que sí, pero... Sí, como que moriría que hubiese sido de otro tipo. Yo esperaba eso, la verdad. Sí, otra vez la del sonido. Que no nos tocó un poco antes. Ah, mira, esta nueva se ha tocado. Esta nueva, sí, correcto. Esta es en sí, no se ha tocado. La especial. Un Sasuke. Que no es el mismo que antes, recordemos. No, de las mismas raeces o sí, raros. Uh, esta la abrí mal. Vale, ya veo la especial. O sea, a Kakashi, a Asinourame, a Temari. Oh, Temari, vale. Me ha gustado que haya las... Te encanta, Temari. Y por aquí... Oh, Choza, ¿no? Choza, sí, sí, sí. Superar, esta no nos había tocado. Esta está guapa. Sí, sí. Sí, van a cambiar bastante las especiales. Las especiales cambian, sí. Y hay alguna que de momento nos tocó, pero pocas se salgan de momento. Güepa, Kiba, Choji, Kankura, Kankura, el sonido que tanto oye. ¡Hostia, parece agarra! Eh, y el labio sí está bien, güey. Ah, sí, SSR, guapísima, eh. La verdad, muy guapa. Y no nos había tocado. Pues nos está tocando diferentes, eh. Me gusta, me gusta. Claro, las raras que serían como las comunes, la verdad, muy... Son iguales, son las mismas. Link, Naruto, Inno, otra vez. Ah, mira. Karin. Y Karin de especial. Karin de especial, sí. Siempre digo Karin como la de King Dogeash. Sí, sí. Tengo que venir a meter donde no la hay. Ufa. Empezamos con el sonido. Sí. Manía peculiar de abrirlas en este caso, Chesai. ¡Eh! ¡Oh! No se había salido. Este capullo me encantaba. Sí. Además, este sonido, sonido, de verdad, con los brazos estos. No, Doge, no. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba. Lo vence, sí, no, con los insectos. ¿Les había tocado esta, creo? Sí, creo que sí. Y si la tenemos repe, pues, o sea, la damos a nuestra amiga Yuki, que le encanta, Jinata. Es que te puse como se llamaba ese, el sonido que me gustaba, pero que era un capullo. De cuidado. Tenemos un canguro, ¿eh? Uf, ya vi la especie en un poco. Una especie... ¡Oh! ¡Qué guapa de canguro! Sí, la verdad. ¿No nos había tocado? ¡Oh, la misma! Vale, sí, repetidísima. Repe, en el mismo sobrequemada, sobrepeso. Otra Karin. Ten-ten. Y una especial, especial. ¡Oh, qué guapa esta! Creo que eso se había tocado antes, ¿eh? ¿Esta es Sakura? Esta me suena, sí, sí, sí. No, nos tocó Ino. No, esta es Sakura me suena, luego lo comprobamos, pero me suena muchísimo. Te veo como tenía que si no, Anino. Vale, aquí viene la especial, normal. Vale, en este caso la he reunido, Hanabi, Shikamaru, ese es Gamakichi, y Dancho, que es la misma especial. Vale, la colección es la misma, comprobadísima, pero bueno, nos está tocando otras especiales diferentes, lo cual, bueno, está bien. Entonces os seguiremos dejando el link, elegir cuál coger, ya viendo lo que podemos enseñar. Las dos cajas nos ha costado 36 euros, las dos, o sea, en el mismo pack, así que muy bien de precio, la verdad. Mari, Pakun, Trotor, Sosuke, Aja, Suiratsu. Es que en verdad fueron 72 sobres, así que fue muy bien. Así estamos. Kibak, casi. El vecino, Mari y... Está guapa. Esa es la de las serpientes, ¿cómo se llamaban? La instructora, es que estoy muy perdida con los nombres últimamente. Yo ahí sé que me pido esto. Algo. Aoku no, es que ahora nos sale otro nombre que a Goku. Vas a dar así la vuelta rápido. Iruka-sensei. Sakura, no salió en el primer sobre. Sasuke. Karin. ¡Hostia, muy guapa esta, eh! Está merecido la pena. Está haciendo ahí invocaciones, ¿eh? Cuchillos en Ayusui, con la sangre ahí en el dedo. Solamente a Pakun. Voy a invocar UR, ¿eh? Muy bonita, la verdad. Yo soy dandole vueltas a la Oku falsa. Sí que no se llama Oku. Pero es el único nombre que me sale. Entonces, a Neji, Sasuke, este que también era un cabrón cete. Este es el que estuvo haciendo el examen tuning, ¿no? El árbitro, por así llamarlo. Sí, este es tuning en realidad. Y por eso la deja aquí apartada, porque ya la vi al principio. En el mismo sobre, vale. Vamos a mirar. Tienen que tocar especiales de las tochas en cada caja, por lo menos dos o tres. Antes, se ve un Choji. Sakura. Ah, bueno, el fondo es distinto, ahora que no te pongo Gabunta. Ah, y Naruto. Sí, Naruto rara. Muy guapa. Sí, no me distece. Vale, especiales de aquí. Oh, vale, me gusta. No, ahora, ahora esta no nos había tocado. Esta es guapa. Shizune. Shizune. ¿Tiene que llamar a Shizuku? Este de estos Shishikin, pero no me acuerdo el nombre tampoco. Es un poco secundario. Me acuerdo que era el que estaba en la entrada de la villa y tal. Y que luchó contra Hida, con su compañero. Naruto. Y William Mato, muy guapa. S.O.R. Aquí tenemos a Kankuro. No, yo, no me sale el nombre y me encanta este personaje. O sea, me encanta lo cabrón que es. Y yo cuanto más cabrón es más que me llamo todo. R.O.R.O.R.L.I. Sasuke. Kankuro. Y... Oh, esta es guapa. Están guapísima. Hace juego con la de Sakura, ¿no? Sí, yo creo que sí. Está por aquí. Ah, bueno, son de distintos momentos del anime. Hace como... Pero tenemos ya a Inno de Mayor, si no me equivoco, en el anterior. Hace como un juego ahí, las dos con el mismo foil. Vamos a subir la última. Y nos ha tocado Madara, señores. No creo que vengan en esta colección. Estoy muy triste. Muy triste. Yo pienso que no viene en la colección. Me cago en la leche, ¿cómo se llama? No sé, ya la buscaremos. Me estoy sintiendo muy mal de que no me salga el nombre. El Agamotet sueste. Naruto. Y... ¡Oh, qué guapa! ¿Qué, Mari? La señora reina. Muy guapa. Pues, ahora es mi turno. Y aquí seguimos con Darko Kun. Vamos a continuar. Ya saco todos los sobrecitos. Ahí. Y... Vamos a abrirlos. Ya ha cogido la técnica. Ya ha cogido la técnica. Ya me ha copiado. Ya no va a quedar un secreto. Vale. Sasuke. Sasuke. ¿Ah? Eh... Hiro... Hirobo. Hirobo. Hirobo o Hirobo. Hirobo. Hirobo, sí. O Hirobo. Hirobo. Ah, bueno, Hirobo. Karim. Eh... Kusina. Correcto. Ya estoy Kurenai, coño. Sí. Ay, Kiba. Me Kiba. Esa es la especial de Kiba. Sí. Kurenai es la... Mujer de Asuma. Sí. Tiene los ojos rojos. Sí, 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 pero fue el inicio del nombre. No sé por qué. Pero ya sigo peleada con la otra que no saco, la serpiente, la prendidora Oshimaru, así que imagínate. Pero sigo peleada con sacarme esa. Otra vez. Ah, Kankuro. Kankuro, Ino. Naruto. Naruto. Sasuke. Oh, que sabes que es muy guapa esta. Oye, qué chulesco, ¿no? Es que es muy guapa. Esta está guapa. Vamos a pasarlas más rápido porque la medida de las raras son ya las repetidas. Se viene una bonita, ¿eh? Ah, vale. Aquí... Iruka. Aquí tenemos Iruka-sensei. Inata. Sakura. Naruto. Se viene, amigos. Y... Wow, Orochimaru. Orochimaru. Qué presencia impone este señor ahora mismo. De joven. De ahí cuando era el inicio de Osanin. Ay, mirad el efecto que hace metálico, por favor. Maravilloso. Es una SSR. Es que fíjate el efecto que hace aquí metálico. Es precioso. Y mis uñas no. Mañía, que es cuidada. Vamos a hacer el truco de Chesite. Que a mí me funciona a medias. Tú los abres fáciles y los abres difíciles nunca. Sí. Ya la he visto. Con Shigetsu. Shigetsu. Iruka. Anko. ¡Anko, tío! ¿No me salía? Anko. Kiba. Y... Iruka-sensei. Ya voy sacando alguna. Ya voy sacando alguna. Me está costando mucho. Les sigo dando todavía vueltas a los otros ecuaces de Orochimaru. Había una que se llamaba como Takuya. Pero era Tayuya. Me acuerdo por Frontier. Aquí tenemos a Gamara Tetsu. Naruto. Mierda. Lo que me salió. Tenemos aquí... ¡De acuerdo! ¡Ah, Rosli! Y tenemos aquí... ¡Oye, qué guapa! ¡Oye, qué guapa! Que nos había tocado en la otra caja también. Especial. Vamos a ver quién más. Esta está guapa. Esta especial está guapa. Tenemos aquí a Sasuke. ¡Oh, Sasuke! ¡Kan Kuro! ¡Kuro! ¡Gaara! ¡Ah, no, no, qué guapa! Esta es Shizune. Y tenemos aquí a Sasuke. ¡Súper guay! Estoy empeñada en ponerla Suzuki como si fuera moto. O un todoterreno. Sí. A ver... ¡Ah, el señor que no está el nombre! ¡Naruto! ¡Naruto! No me sale ahora el nombre. ¿Por qué no está este? ¡Girobo! No, ese era el otro. No me sale. Pasa que el otro lo digo. ¡No me sale! ¡Soyi! Y... ¡Naruto! ¡Tayuya no! No, Tayuya no. Es la chica. ¡Tayuya es la chica! ¿Y mi Maru era el de los huesos? Sí. ¡Kido! Había un Kido Maru, ¿sera él? Creo que es el... Sí, porque el otro ya sacó uno o algo así. A Mugunta, tenemos aquí a Neji, a Sasuke y a... ¡Kido! ¡Sakon y... Y... Ukon. ¡Sakon y Ukon! Se tenía ahí el gemelo. No sé quién es quién, eso sí que no sé diferenciártelo. Muy chungos. Guapa, esta ultra rara también. O esta rara, sin más. No, no, la que viene a... La de atrás. Bueno, por ahí. Este. Este, Neji, súper bonito. Vale. Continuamos. Continuamos. Vale. Sasuke. Karin. Karin, coña. Shoji. Sasuke. Y... ¡Oh! Y Vicky. Sí. ¡Me salió! ¡A primera! El detective y Vicky. Usted es el que torturaba a la gente. Los interrogaba torturándolos. Ya, ya, ya. Yo es que aunque los interrogo no me salen ni el nombre de la mitad. ¡Ay, Dios! ¡Qué sato! ¡Ay, Hinata! ¡Hinata! ¡Shigatsu! ¡Hinatsu! ¡Anko! Ahora sí me sale. Eh, Yugo. Bien. Ah, Yugo otra vez. Yugo doble. Y con lo que me costó sacar uno para que me toquen dos. Que eso se lo ha dejado a Cocoon. Ah, y Vicky otra vez. Eh, Sakoryukon. Venga, venga, que soy motivada. Me voy a sacarlos todos. Los nombres. Naruto. Eh, Iruka. Se viene. I, 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 I. ¡Preciosas! ¡Dios! ¿Era Mu? ¡U, R! ¡Mu! Sí. Ah, Doma. El primer... Sushikage. Sushikage, sí. ¡Qué guapísima! Maestro de Onofi. Eh, si me sale él, me tiene que salir Madara. No me fastidies. Precioso, Rangwa. En estos que me quedan, tiene que salir Madara. Igual no viene en la colección, ¿eh? Que no se note que soy fan de Madara ni nada. Pero si este vídeo tiene bastantes likes, eh... Buscaremos a Madara. Compraremos más cartas de diferentes estilos y tipos para que los veáis. Sushikage, Sasuke, Inata. Inata sale muchísimo de esa forma. ¡Ugh, muy guapa! Esta es súper rara. Para encima con las marionetas ya la guerra. Se lleva las marionetas en los... Esta es la guerra. No, no, eso todavía no es la guerra. Ah. Mira, la bandana. Vale, pues es que nuestro Roy estaba pensando que era cuando la guerra. Ah, Anko. Ah, Anko, esa no se lo había. Yugo. Yugo. Yviki. Suikon y Yukon. Y... Oh, qué guapa. Casi viendo el no por ahí. ¡Qué sexy, por favor! Casi. Viendo el no por de Chigaya. Venga, venga, aquí. Ah, me están saliendo todos los nombres a la primera. Ya verás cómo viene uno que no conozco. Naruto. Iruka. Iruka. Y el señor. Ponme en los comentarios cómo se llama el señor, por favor. Porque la voy a estar bautizando así para todo lo que me queda. Se viene una bonita aquí, ¿eh? Vale. Se le puede nombrar en chino. Temari. Ah, Temari. Pukum. Ay, qué guapa. Una Sakura muy buena. Muy bonita. ¿Sabe chula, la verdad? Últimos dos sobres. ¡Viene Madara! Madara no sabe en este seguro. Ahora vamos, Taya. ¿Otro señor? Esas que... Esas que... Esas que... Eh, eh, eh. Esas que te lo dije antes. Tayuya. Sí. Que me recuerda a Takuya. Hanabi. Hanabi. Y Gambunta. Uy, que lo tenemos un montón de veces. Vale, Hanabi saldría mil veces y no me ha gustado el no me gusta. Aquí está lo bueno. Ahí está Madara. No. No, yo no sé que no, pero bueno. No, no. No sé. Eh, Shikamaru. Eh, Gamabunta. Gamakichi. Ah, Gagichi, coña. Eh, Tenten. Eh, Karin. Oh, qué guay. Y Kai-sensei. Disfruta, la vida eres joven. Y esto es de todo. Así que vamos a... Como en el otro vídeo ponernos las foils para que lo vayáis viendo. Así que ahora volvemos. Pues aquí estamos de nuevo. Ya estemos preparados para enseñarles especiales y por rango detallado. Espero que le deis un fuerte like por el señor. El que no hemos conseguido sacar. Y he tenido que mirarlo. El otro que nos sacaba el Adosu. Pobrecillo. Con lo que me encantaba ese personaje, eh. Darko Kun se ría de mí, pero él tampoco lo sacó. Espero que os haya gustado este vídeo. Y nos encantaría que dejarais un grandísimo like. Por el señor. Y si vemos que este vídeo tiene, pues, bastante éxito y le dais un poco de amor, pues tendríamos más unboxing de más cajas de cartas. Tanto de Naruto, podéis pedirnos que sea de otra serie. Que me suena Yaiba, One Piece, Dragon Ball. Lo que queráis. Y así que, nada. Recordaros que seguimos por redes sociales. Podéis ahí comentarnos que os pareció el nombre de todos los personajes que no dije y que luego me salió del alma. Un dato curioso es agradeceros que hayáis llegado hasta aquí porque solo un 10% de los usuarios que ven vídeos en YouTube llegan al final de los vídeos. Y eso está comprobado estadísticamente. Así que, muchísimas gracias por llegar hasta aquí en nuestro vídeo. Agradeceros muchísimo. Y si os suscribís ya sería ideal. Y si llegáis hasta aquí, mandadnos un saludo especial. para saber que seguís aquí con nosotros. Correcto, comentaros en plan de he visto el vídeo hasta el final. Entonces, tenéis nuestro eterno agradecimiento. Me vale con que me comentéis la palabra del señor o el nombre del señor. Es que sigo empeñada a saber quién es. Tenía que lo buscar. Ya lo buscaremos. Así que nada. Pues muchas gracias por todo. Y hasta el próximo vídeo. Adiós. Chao, chao.